Hay un zombie en el jardín, hay un zombie en el jardín, hay un zombie en el jardín, no quiero zombies en el jardín. Ya sé que estás ansioso por comer y apostar mis pesados para poder devorarlos del hotel que me gasto aquí. No soy más que un gigasol, pero una ropa entera armaré. No soy más que un gigasol, pero una ropa entera armaré. No soy más que un gigasol, pero una ropa entera armaré.